Fui a visitar unos parientes a Tangamandapio. ¿A dónde? Tangamandapio. El pequeño pueblo que Jaimito el Cartero hizo famoso en la vecindad del Chavo y que parecía solo de ficción, es realidad. Así se lo quiere mostrar a Colombia Sebastián Sandoval, nacido en Tangamandapio y que por primera vez visita Medellín con el equipo de México. Vengo de Santiago, Tangamandapio, donde está el pueblo de Jaimito el Cartero. Y está muy bonito, si pueden ir un rato para que vayan, los invito. Y hay mucha gente, buena gente. Dicen que sí existe, claro que sí existe. Un pueblo muy maravilloso. Sebastián no puede mencionar a Tangamandapio sin que le pregunten por Jaimito, célebre personaje del Chavo del Ocho, que tiene una escultura en este pequeño pueblo ubicado en el estado de Michoacán. Allí fueron pocos los amigos y conocidos que le creyeron que vendría a jugar un torneo de fútbol a Medellín, Colombia. Había mucha gente que no me creía que iba a venir para acá y había mucha gente que sí. Y pues yo les iba a demostrar aquí en el campo y yo les dije que se iba a ir. Y les pedí muchas gracias. México ganó su primer partido en el Baby Fútbol, pero Sebastián Sandoval tiene una cuenta pendiente con el gol para que él y sus familiares puedan seguir pregonando a viva voz que el pueblo de Jaimito el Cartero sí existe. Arriba Santiago, Tangamandapio, México. ¡México! ¡México!